Temos en cuenta que acaban de empatar a dos el Rayo Majadahonda y la Sociedad Deportiva. El primer balón que mueve el Castilla a esta cena. El control de Jure Basso. Balón de Arraf. Mueve Arraf. Y Forza Lienhard, Lienhard abriendo con la zurda para Arraf. Balón arriba de Arraf. Intenta llegar Nikos Bergos. Se someten a muchísimas faltas a lo largo de un encuentro. Esperando la oportunidad, llegando Arraf. Ojo a la presión ahora del Baracalde en la salida del Real Madrid-Castilla. Sale Arraf ahora con potencia pegadito a la línea de Calde. Dejando arriba. De nuevo el balón para Febos. Sí, Febos quiere tocar rápido y Nikos no, no, no. Él ha ido a buscar su posición de delantero y no, no esperaba. Ahora pide disculpas a Febos porque ahí lógicamente la incorpora. La posición buscando compañero arriba. Se anticipa a Arraf. Vuelve. Está faltando profundidad. Hay que tratar de... Despejado bien. Y ha visto que no. O sea que mucho dolor no debía tener. Ese balón arriba. Vamos a ver para la carrera de Alex Febos. Alex. Alex. Que controla y juega atrás. El balón para Arraf. Arraf al centro, para Tena. Cuidado que viene. Que viene Yurri. Vaso. Tena que ha recuperado la titularidad. Desde el partido ante el Socuellamos. Solar introdujo variantes. Colocó en su demarcación. Con el centro del campo. Tal vez la mejor línea de... Bueno, sí. Y sin tal vez la mejor... La trayectoria de su técnico, David Movilla. Un entrenador. A ver, goles. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Trit uno! Primer gol. Y eso, Dani, pero salvo que tú me corrijas, es importante en el juego de construcción del Baracaldo. Pero, sin embargo, es uno de los jugadores más tarjeteados del equipo. Buena noticia en el aspecto defensivo. Jugando Alex Alto. El balón a banda. La pelota es para Arraf. Juega Arraf. Bueno, bueno. El remate era bueno. El... Por la derecha para intentar rematar. A ver si salimos. Vamos. Arraf. Arraf jugando con... Febas. Otra vez para Arraf. Arraf. ...el campo. Y luego, bueno, pues, con cuatro arriba. Que también, tanto Cristiano como Bale en banda, bueno, pues, ayuda. La zona de gestación. O seis metros para enviar un balón a los futbolistas. El de arriba que están todos muy juntitos. Otro, cinco, seis, siete, ocho futbolistas del Real Madrid en campo polaco. En campo del eje de Varsovia. Dice mucho de lo que está siendo el partido del dominio del Real Madrid. Pero ya te digo, ¿eh? El Real Madrid jugando muy, muy cómodo. Buscando el segundo tanto que habrá que ponga tierra de por medio en este estadio. En esa parte. En el lateral del ataque. Le queda el balón para Arraf. Arraf se está ofreciendo en corto. El balón es para Febas. Febas abriendo hacia la derecha. Febas abriendo de nuevo hacia la derecha. Vamos a ver. Este Dres que se ha resbalado. Acaba de doblar. Ahora Arraf. Está húmedo el césped, ¿eh? No sé si ha llovido hace poco, ¿no? Ahí está. Pero hay un charco ahí en el... ¿Qué ha buscado esa posibilidad? De nuevo el Castilla que está defendiendo. Muy importante dejar la portería a cero en la... Esa pelota arriba. Bueno, muy bien. No, arriba no. No se ha engañado hasta... Los laterales muy abiertos, prácticamente interiores. La defensa para enviar el balón a córner. Pues otra más, Valencia. Sí, la defensa, que tanto la defensa como el portero están haciendo un buen partido. Tienen que ir a 0-3, ¿eh? Sí, porque son los que están, bueno, pues solventando un poco. Menos alguna contra que ha hecho el Legia. Lo demás es todo del Real Madrid. La superioridad del Real Madrid de Cine. Gana el Real Madrid, al igual que el Castilla. Vence por cero goles a uno. Un momento. Pues está. Está saliendo bien. Pues ahí está Rafa encarando cuidado. Voy a tirar la diagonal, ahora ha recibido la... Que va a haber cambio, ¿eh? Que es más intenso en el... Se le conocía precisamente en este vestuario con el sobrenombre del bichito. Y es ante todo un gran extremo. Le llamaban el bichito por la forma de llevar la gorra. Ah, muy parecida a quién. A Gese. A Cristiano Ronaldo. Ah, por ver. Y a que le pusieran ese apodo. Ah, bueno, bueno. También se le conocía a Gese. En fin, bueno, que ha salido agarrido. Ha habido falta ahora a favor del Paracaldo. Son 37 minutos. Ya saldremos de dudas. Lo está sobreponiendo con unión y con mucha concentración. Y como se ha manifestado en todas las jugadas que ha tenido que defender a Balón Parado. Podría ser que... Pero no puede ser. A pruebas. O sea, que puede ser. A Febas, ¿por qué se la puede enseñar? Porque le haya dicho árbitro, estoy hasta las narices o hasta los... De que me estén haciendo... ¡Ojo! ¡Cuidado el disparo! Venimos aquí los últimos minutos de la primera parte entre... Ese buenísimo resultado también de Baracaldo 0-Real Madrid-Castilla 1. Había tratado de anticiparse y se había dado con el molde, pero rápidamente ha reculado. Y haciendo gala de esa exuberancia física que tiene, ha podido... Bancada de Arrab, rectificando. Es importantísimo. 0-1 para el Real Madrid-Castilla. La pelota arriba. Vamos a ver ese esférico que al salto lo intentaba Nikos. No ha llegado, ha recuperado el Baracal en el que se quita. ¿Siete faltas? Sí, sí. Ocho he contado yo. El Barón arriba. ¡Gol, gol, Sema! ¡Qué bien la tocó, compadre! Bueno, Juan, como hemos comentado al principio, ¿no? El Castilla venía con muchas bajas. Había que juramento... Pues provocar que le hagan más de diez faltas y hacer un verdadero golazo que ahora, de momento, le da los tres puntos al conjunto de Solari. Bueno, los ha arrancado antes de ir a los tres puntos, pero va a haber que trabajarlos todavía mucho, mucho, mucho aquí en Baracaldo. Va a haber que defender muy... Va a dejar el árbitro, ¿eh? Al haber dejado... Bueno, ahora van a buscar todo tipo de contactos, todo tipo de acciones. Hay que mantener también la sangre fría y la calma. Pero... Poner un poquito más de ventaja, ¿verdad? Sí, simplemente un gol más. Es verdad que el resultado es corto. El Real Madrid ha llegado muchísimas veces, con lo cual es verdad que algún gol más hubiese sido lo ideal, pero el Real Madrid está dominando todas las facetas del partido. El gol que ha metido el Legia ha sido un auténtico golazo, ha sido un tiro después del área imparable, con lo cual, ahí la culpa... Aparte, por ejemplo, ojo, esta... Puntito, ha estado de llegar el tercero, que cerquita la ha tenido Karim Benzema con la cabeza, ese remate, pero fíjate... Y luego, saca muy bien el delantero. Ahí va ese saque de esquina, lo saca como puede Mallards, pero ya decimos, ¿eh? Otra vez el Real Madrid, tanto por la parte... Pero es verdad que la estabilidad de sus hombres, pues se está llegando muchísimo a la portería rival. Y bueno, pues esperemos ver más goles, porque además... Balón, buena anticipación, jugando Arrat, de momento está manejando muy bien la superioridad del Real Madrid-Castilla. El balón arriba, ojito, ojito que llega, no hay fuera de juego, rompe desde atrás. Ahí está Rafa Arrat dentro del área, Rafa, 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 el pase de la muerte... ¡Qué pena! ¡Saca la defensa! Tenía que haber acabado él. Pero venía un marcador persiguiéndole, estaba a la espera de ese pase, y la verdad que Rafa ha llegado a una posición muy ventajosa, podía haber cruzado el balón. Porque él no está fuera de juego, y ahí está levantando la cabeza, está incluso acompasando un poco la zancada para ver si podía servir un balón. ...del Real Madrid, y el disparo de Bale ha sido buenísimo, como lo ha controlado con el pecho, esta vez por banda izquierda, y luego la ha empalado perfectamente con su... ¡Ah, imposible! Terminante, vamos a ver esta falta, Guillerme, se marcha afortunadamente fuera, así que se pasa. ...al palo derecho de la portería y de Keylor, y bueno, pues se fue por poquito, es una de las armas que decimos, victorio, el balón parado, porque, bueno, porque muy pocas veces van a llegar con... ...la segunda parte vence el Real Madrid... ...con la derecha, desplazamiento largo, buscando el control con la zurdita, ahí ha llegado, precisamente, cuidado de Garrido, Garrido dejando para que quede... ...el equipo le busca, vamos, mira, ahora mismo toca otra vez el balón, en este caso por banda izquierda... ...el peligro, cuidado, que llega a esta salida de Galán, a Rafa, buenísima la actitud defensiva de todo el equipo... ...cierto que el Baracaldo se está soltando desde la salida... ...peja, iriando arriba también, está el salto, victorio, cuidado que le queda el balón, el taconazo, vámonos de ahí, arriba a fuera... ...un equipo que es muy inferior, pues lógicamente, pues está muy motivado, pero el Real Madrid tiene que seguir así... ...mientras, ya lo sabéis, eh, Legia, Varsovia 2, Real Madrid 2, seguimos disfrutando también aquí en Real Madrid Televisión... ...no hay que dejarle salir, no hay que dejarle salir, pero salen, lo que pasa que no tiene muchos, ahí está la victoria... ...Zinedine Zidane, vais a escuchar también a los protagonistas del Real Madrid, la bola que, bueno, pues está siendo el Real Madrid... ...finalizado, pero estaba Benji muy bien situado en ese palo... ...noel, Real Madrid Castilla, cuidado que llega a Rafa, a Rafa por la derecha, a Rafa que se mete dentro del área, a Rafa que quiebra, cuidado que se puede marchar el disparo... ...y mi mal, se ha paseado, se paseó el balón y se pierde por línea de fondo, a punto ha estado de llegar al segundo... ...qué pena, porque las últimas jugadas de Febas y de Rafa merecían el, merecían el haber cerrado el partido definitivamente... ...que dos ocasiones ha tenido... ...el Real Madrid Castilla que se adelantaba en la primera mitad... ...cremos sinceramente que merece los tres puntos el equipo de Solari, ha sido superior a lo largo de todo el partido... ...y por ocasiones de gol... ...cuidado, cuidado, 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 que no hay fuera de juego, ahí está Javi Muñoz... ...Javi que deja atrás, el balón que lleva para Febas, Febas con Javi Muñoz... ...dejado para Rafa, a Rafa que encuentra de nuevo a Javi que pesa, qué lástima, ha sacado la defensa del baracaldo... ...lo he dicho, empiezan a flaquearle ya las fuerzas... ...a Rafa, a Rafa jugando con Febas... ...y sale el baracaldo, protege de nuevo a Rafa, eso no lo vamos a llevar, ahí está Rafa Hakimi, que bien como ha salido... ...a Rafa dejando la pelota, intenta devolver de tacón, cuidado, el rechazo hace que nos puede caer... ...ahí está Gambuzano, Gambuzano a la frontal, la puede pegar con la zurda... ...ahí el recorte de Gambuzano, Gambuzano la va a pegar, la pega, la pega, la pega... ...realmente... ...Bili Lianjar, Tena también... ...arriba... ...ahora entra, yo creo que va a entrar por el centro del campo, el Real Madrid incluso va a jugar con tres atrás... ...y bueno pues, un juego que va a jugar con tres, Bale quizá bajará un poquito más a recibir, igual que Lucas Vázquez... ...pero bueno, la intención es clara de Cinecidad, mucho ataque, poca defensa... ...ahí está el balón, cuidado que va por la derecha y que se ha quedado corto, ahí que vienen... ...cuidado que vienen, Isabel Galán, ojo a la cabalgada ahora del lateral... ...Galán, Al trabaja de nuevo el equipo buscando atrás, cuidado, no se le puede dejar de dar la vuelta... ...ojo que vienen, ojo peligro... ...de su balón, la pelota para Javi Muñoz, Javi Muñoz con una Rafa, largo, se pierde por línea lateral, dos minutos... ...no podemos perder el balón tan fácil...